Con 156 años de existencia, la Hostería de Santo Domingo es el restaurante más antiguo de la Ciudad de México. Ubicado en el corazón del centro histórico, este lugar se ha edificado como el Templo del Sabor de México. La Hostería es el restaurante más antiguo de la Ciudad de México. El edificio como tal data de principios del siglo XVIII. Este edificio pertenecía a los monjes dominicos. Posteriormente el clero se mete en problemas de deudas por concepto de sirios y veladoras y el procurador de la mitra decide vender este pedazo del predio. Lo que podemos encontrar es los platillos más representativos de la República Mexicana, rescatando a aquellos que ya no se hacen porque las recetas se han ido perdiendo de generación en generación. Y aquí es lo que tratamos de rescatar. Conservando su estructura arquitectónica original, este predio ha sido declarado Patrimonio del Centro Histórico y entre sus paredes no solo resguarda la historia de aquellos viajeros a quienes monjes dominicos ofrecieron hospedaje y comida, sino la historia de grandes personalidades de la política nacional e internacional, la cultura y el espectáculo que rindieron su paladar a los sabores de la gastronomía mexicana. En alguna ocasión estuvo aquí comiendo María Félix, se sentó en una de las mesas del restaurante y el maestro pianista empezó a tocar María Bonita. En una de las partes de la canción se levanta María Félix y empezó a cantar. Y todo el restaurante se silenció, los meseros dejaron de trabajar y pues por lo menos durante dos minutos la doña fue el centro de atención. Nosotros aquí no trabajamos con chefs, trabajamos con mayoras, que son las señoras que le ponen ese sazón a la comida. La pechuga ranchera en nata, el pollo a la antigua, el pollo a manchamantel, el mismo chile en hogada que es la especialidad de la casa y que únicamente es por temporada, aquí lo manejamos durante todo el año. Esta es la Catedral de los Chiles en Hogada. Con información de Cristian Blancas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.